Hola chicas, ¿cómo están? Soy Ada Pelayo, licenciada en Coordinación y Diseño de Moda, ya saben. Y hoy vamos a hablar de vestidos para graduación de primaria, o sea, de niñas entre 11, 12 y 13 años. Bueno, pues a esta edad la verdad es que ya no les puedes imponer nada. No era como en nuestra época, hace años, en donde tu mamá te decía, te tienes que poner esto y ya, tú no opinabas. Ahora las niñas quieren ser auténticas y ponerse lo que ellas quieran. Bueno niñas, también hay que tomar en cuenta como las reglas de etiqueta y sociedad y colores y todo eso. Lo primero que debes de ver es qué tan desarrollada está tu hija y de ahí va a comenzar la búsqueda del vestido. Bueno, y creo que en esta etapa sí vas a tener que preguntar en dónde será el evento que les hagan. Si es que la escuela va a hacer alguna comida o se organizaron algunas mamás o lo que sea. ¿Y cómo van a ir las otras niñas? Porque en esta edad siempre se tiene como el temor de no encajar con las demás o con el grupo. Regularmente a esta edad no les gusta ponerse nada largo así como hasta el suelo. Entonces vamos a ver estos ejemplos de vestidos cortos. Bueno, además que en una graduación de primaria ir de largo está súper fuera de lugar. Bueno, y lo mejor son las faldas amplias o ligeramente amplias o con algún vuelito. ¿Por qué? Pues porque las niñas todavía no se desarrollan al 100%. Entonces con un vestido así como entallado se ven súper flaquitas o aunque no estén súper flaquitas, se ven así como sin mucho cuerpo, sin cintura, realmente no están desarrolladas. Y otra cosa que importa mucho, influye, es el largo del vestido. O sea, el largo del vestido en la niña. Por ejemplo, este gris. Si se fijan, tendría que ser un poquito más corto para que se vea mejor. Y sinceramente está serio, igual que el negro, aunque tenga las rayas horizontales con doradas, se ve súper serio. Y bueno, este que estamos viendo también es entallado, pero el corte, diseño y tela es muy diferente y por mucho se ve más juvenil. Si tu hija es súper fashion y tú también, pues tienes opciones como estas, súper diferentes y la verdad muy padre. Sinceramente es algo que no encuentras tan fácil en cualquier lugar. Entonces lo ideal sería confeccionarlo. Miren, yo amo este, la verdad es que sí, me encanta. Es más, hasta me lo quiero poner yo, pero no. Oigan, niñas y mamás, por favor eviten estos colores tan serios como los ocres oscuros, café, terracota, la verdad es que no, no son como para esta edad. Oigan, niñas, y si quieren usar tacones, aunque sean pequeños, los deben dominar, que se vea que caminan bien con ellos. Porque si no, luego parece que están jugando a que, ah, me puse los zapatos de mi mami. Y pues no, no se va a ver padre. Y de nuevo el maquillaje, ¿no? Bueno, señoras, eviten maquillar a sus hijas y más de manera exagerada. O sea, si quieren que lleve algo un poquito diferente, que se vea diferente, pues pueden comprarle un labial rosita, coral, algo muy tenue que vaya con su color de piel y no se vea tan obvio, tan un rojo. No, fatal. O, por ejemplo, si quieren ponerle rímel en las pestañas, hay rímel que son como transparentes. Entonces, levantan las pestañas y se ve padre, pero no se ve así como súper negro. Y también pueden ser como algunos brillitos para los ojos, algo como esto que está apareciendo en pantalla. Pero, obviamente, sin el delineado y la pestaña postiza, ¿verdad? O sea, la cuestión es que se siga viendo un poquito natural y con los brillitos que se vea bonito, ¿no? De niña todavía. Bueno, y obviamente está de más decirles que los escotes están fuera. O sea, escotes así tipo de grandes, con espaldas súper descubiertas. O sea, no, eso jamás. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya saben, niñas, que si vieron el video, vayan corriendo por sus mamis. Y ustedes, mamis, vayan por sus hijas para que lo vean juntas, ¿ok? No olviden darle like, suscribirse a mi canal, compartir, seguirme en las redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya saben que si tienen algún comentario, pues me lo pueden dejar aquí abajito o escribirme a las redes. Nos vemos la próxima. Bye.